Kyla Unbehon. Kyla nació el 5 de julio de 2008 gracias a Ryan Iskerka y Heather Unbehon en los suburbios del oeste de Chicago, Illinois. Ryan y Heather se separaron cuando Kyla aún era muy joven y un juez le otorgó a Ryan la custodia permanente. En 2017, Kyla pasó el 4 de julio con su madre. Estaba previsto que la devolvieran a Ryan al día siguiente, por su noveno cumpleaños. Sin embargo, al día siguiente, Heather y Kyla no se presentaron al intercambio ordenado por el tribunal y se contactó de inmediato a la policía y se inició una investigación. Se descubrió que todas las redes sociales de Heather habían sido eliminadas y su teléfono apagado. La policía determinó que Heather fue vista por última vez empacando sus pertenencias en el techo de su auto. Sus familiares más cercanos indicaron que se fue de campamento a un lugar desconocido en Wisconsin y se esperaba que regresara el 5 de julio a las 7 de la noche para devolver a Kyla a Ryan. Después de que Ryan presentara informes de personas desaparecidas tanto para Kyla como para Heather, la madre fue acusada de sustracción de menores, un delito grave de clase 4. Desde entonces, la policía de South Elgin siguió numerosas pistas y pistas, trabajando con agencias policiales de todo el país en un intento de localizar a Kyla y Heather. Ryan creó una página de GoFundMe y pidió donaciones e información para ayudar con la búsqueda. Escribió en GoFundMe que planeaba utilizar la asistencia para contratar a un investigador privado y cualquier costo adicional relacionado con la búsqueda de él y su salud y seguridad para cuando lo encuentren. Textualmente escribió, «La seguridad y el regreso de Kyla es la máxima prioridad para toda mi familia y para mí. Cualquier ayuda que recibamos a través de esta financiación será muy apreciada», relató. Entre julio de 2017 y mayo de 2023, la página recaudó poco más de $2,500 para alcanzar su objetivo de $10,000. En noviembre de 2022, la imagen de Kyla apareció en un episodio de Misterios Sin Resolver de Netflix. Al final del episodio, llamado abducido por un padre, se muestran carteles faltantes e imágenes de progresión de edad del Centro Nacional para niños desaparecidos y explotados. Durante poco menos de cinco segundos, aparece en la pantalla una foto de Kyla a los nueve años junto con una imagen de cómo se vería cuando fuera adolescente. El 13 de mayo de 2023, una mujer estaba haciendo sus compras en el Centro Comercial Regional Westgate en Asheville, North Carolina. En la tienda Platos Closet, la mujer vio a una madre y su hija. Increíblemente, la mujer reconoció a Heather Umbehon y recordó que la niña estaba desaparecida. Revisó las fotografías de Misterios Sin Resolver e informó a un empleado de sus sospechas. El empleado de la tienda contactó inmediatamente con la policía de Asheville, quien a su vez contactó a la policía de South Elgin. Luego, los agentes de la ley confirmaron las identidades de las dos personas como Heather y Kyla Umbehon, de 15 años. Posteriormente, Umbehon, de 40 años, fue detenida. Por supuesto, Kyla se reunió rápidamente con su padre. Ryan dijo en un comunicado emitido a través del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados que estaba encantado de que Kyla estuviera a salvo en casa. Quiero agradecer al Departamento de Policía de South Elgin, al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, y a todas las agencias policiales que ayudaron con su caso, escribió Ryan. También quiero agradecer a todos los seguidores de la página de Facebook Dragon a Kyla a casa, que ayudaron a mantener viva su historia y fueron fundamentales para crear conciencia. Pedimos privacidad mientras nos conocemos nuevamente y navegamos por este nuevo comienzo. El jefe de policía de South Elgin, Jerry Krauchik, también agradeció a los ciudadanos de todo el país y a otras agencias policiales que trabajaron con tanta dedicación para ayudar a traer a Kyla de vuelta. Estamos encantados de informar que la niña se encuentra en buenas condiciones y de buen humor desde que se reunió con su padre, dijo en un comunicado. Tras el arresto de un vejón en el condado de Boncom, fue acusada del delito grave de extradición, al que se negó a declinar. Pagó una fianza de 25 mil dólares y fue puesta en libertad. Luego se entregó al día siguiente en el condado de Kane, Illinois, donde fue acusada de secuestro. La mujer de 40 años compareció ante la jueza Julia Jeter el 18 de mayo de 2023 y fue puesta en libertad bajo fianza con un dispositivo de seguimiento electrónico. Ryan obtuvo una orden de protección contra su ex, a quien se le prohíbe estar a menos de mil pies de su casa y no puede salir de Illinois sin permiso judicial. Por si no lo saben, un delito grave de clase 4 en Illinois puede conllevar una sentencia de 1 a 3 años, a menudo en periodo de prueba. Larry Fuller. Larry Fuller, de 49 años, vivía en Ignacio, Colorado, en 2009. Trabajaba como mecánico de diésel y estaba casado con Paula Silva, quienes tuvieron cuatro hijos juntos. La noche del 31 de diciembre de 2008, Larry y Paula fueron al Sidekick Bar en el 677 de Goddard Avenue para celebrar el Año Nuevo. Mientras caminaban a casa, Larry recibió un disparo de un autor desconocido. Faltaban menos de dos horas para el Año Nuevo y Larry sucumbió a sus heridas en el lugar. Al principio, los investigadores creyeron que el motivo podría haber surgido de un altercado que tuvo lugar en el bar, pero Paula les dijo que la pareja se había mantenido al margen de cualquier conflicto esa noche. Desafortunadamente, no hubo testigos ni pistas reales para que los investigadores siguieran adelante. De este modo, el caso pronto se enfrió. Lamentablemente, Paula Silva falleció en 2015 sin saber quién fue el responsable de quitarle la vida a su marido. En febrero de 2023, la Oficina de Investigaciones de Colorado se convirtió en la agencia investigadora principal del caso a solicitud del Departamento de Policía de Ignacio. La agencia volvió a solicitar la ayuda del público, y los investigadores realizaron muchas entrevistas que al fin dieron sus frutos. El 18 de mayo de 2023, David Hendren, de 38 años, fue arrestado en la Nación Navajo en Arizona y acusado de quitarle la vida a Larry. La portavoz de la Oficina de Investigaciones de Colorado, Lisa Kohlbrenner, dijo esto en un comunicado de prensa. A lo largo de esta investigación de años, el CBI llevó a cabo entrevistas con testigos, lo que posteriormente condujo a la identificación y arresto de David Hendren. Kohlbrenner afirmó que el arresto estaba sellado y que la agencia no podía ofrecer más comentarios sobre el caso. Detalles como dónde le dispararon a Fuller, cuántas veces y el arma utilizada no se han revelado. Mónica Escalante, hija de Paula Silva, dijo que su madre nunca superó lo que le pasó a su padrastro. De hecho, ella calificó el arresto como irreal. Mónica dijo que el investigador que le informó sobre el arresto de Hendren, dijo que Hendren les dijo a las autoridades que no tenía intención de quitarle la vida a Larry, sino que lo había confundido con otra persona. Nunca pensé que se iban a dar cuenta, expresó Mónica. Es como un sueño hecho realidad. Mónica tenía 25 años en el momento del fallecimiento de Larry. Él fue como un padre para Mónica y ella lo describió como una persona capaz y profundamente cariñosa. El asesinato de Larry persiguió a la familia, comentó Mónica. Durante años, ella y sus dos hermanos escucharon rumores en la comunidad de que varias personas habían estado involucradas. Simplemente vivías con miedo y mi mamá, no creo que alguna vez se haya curado de eso. Si estuviera viva, probablemente lloraría con todo su corazón, de felicidad y tristeza. David Hendren se encuentra actualmente a la espera de ser extraditado a Durango, donde será encarcelado por la oficina del sheriff del Condado de La Plata. Sarah Jarborough Sarah Jarborough, de 16 años, vivía en Federal Way, Washington, con sus padres y su hermano Andrew, de 11 años. Federal Way es una ciudad costera cerca de Tacoma. Sarah asistió a la Escuela Secundaria Federal, donde fue estudiante de honor y miembro del equipo de instrucción. Amaba el arte y el baile. En la mañana del 14 de diciembre de 1991, condujo hasta su escuela secundaria para asistir a un evento del equipo de ejercicios. Unas horas más tarde, a las 9 y 40 horas, dos chicos que caminaban por el bosque frente al Instituto Federal tropezaron con un cadáver. Era el de Sarah. Los dos niños habían atravesado un matorral de arbustos como atajo de camino a la escuela cuando hicieron el horrible descubrimiento. Sarah fue encontrada vestida con falda y suéter, con medias enrolladas alrededor del cuello. La habían estrangulado y agredido. Los investigadores encontraron y recogieron ADN del perpetrador en la escena del crimen y lo almacenaron para su uso posterior. El auto de Sarah fue encontrado en el estacionamiento de la escuela, pero los investigadores no encontraron nada en el coche que les permitiera acercarse al atacante. Los dos niños y un corredor, también en el área esa mañana, trabajaron con las autoridades para ayudar a crear un boceto de un posible sospechoso visto poco antes de que se encontrara el cuerpo. El hombre desconocido fue visto saliendo apresuradamente de los arbustos y siguió lanzando a los testigos una serie de miradas sospechosas mientras se alejaba de la escena del crimen. El boceto se compartió, pero desafortunadamente nadie se presentó y reconoció al hombre. Se interrogó a los estudiantes y al personal de la escuela secundaria, pero los investigadores no pudieron obtener información útil. Sin pistas reales, el caso se enfrió. No fue hasta 2019, después de usar ADN familiar, que la policía comparó el ADN de la escena del crimen con el de alguien. El caso de Sarah fue el primer caso sin resolver que utilizó la genealogía genética para generar pistas de investigación, según Identifinders International. El responsable fue identificado como Patrick Leon Nicholas. Nicholas fue arrestado por la oficina del sheriff del condado de King en octubre de 2019, mientras estaba sentado en un bar en Kent, Washington. El juicio de Nicholas comenzó el 17 de abril de 2023 en el Centro de Justicia de Kent. Durante su juicio, que duró dos semanas y media, la fiscal adjunta Celia Lee dijo al jurado que Nicholas proporcionó a los investigadores información crítica que lo corroboraba antes de darse cuenta de que era sospechoso. También dijo que, después de abandonar la seguridad de su auto, su agresor la condujo o la arrastró hacia los arbustos donde se encontró su cuerpo sin vida. Y cuando fue atacada, Sarah arañó al hombre mientras luchaba por su vida. Los expertos demostraron que el ADN recogido debajo de las uñas de Sarah y el ADN masculino de su ropa procedían de un único colaborador masculino. Durante años, el estado admitió durante el juicio que el ADN se procesó a través del sistema combinado de índice de ADN del FBI, una base de datos que ha dado lugar a condenas en varios casos sin resolver. Sin embargo, Codis nunca ayudó con el caso de Sarah. En 2019, la detective del condado de King, Kathleen Decker, cargó el ADN de la escena del crimen en un archivo y regresó con dos posibles coincidencias, Nicholas y su hermano. El hermano ya tenía su ADN en la base de datos federal. Eliminarlo fue bastante fácil para los investigadores. Entonces, los detectives comenzaron a vigilar a Nicholas y recogieron algunas colillas de cigarrillos junto con una servilleta usada que tiró en un centro comercial. Luego, la policía estatal analizó el ADN y encontraron su pareja. Si hubiéramos tenido la oportunidad y la capacidad hace años de realizar pruebas familiares, habríamos identificado posiblemente a ese hermano. Y eso nos habría ayudado a delimitar y descubrir quién fue el responsable final de este crimen en particular, dijo la detective Kathy Decker. El 10 de mayo de 2023, Patrick Leon Nicholas, fue declarado culpable de todos los cargos en su contra por un jurado. La juez Josephine Wiggins impuso a Nicholas una sentencia de 45 años y 8 meses. Esto es prácticamente una cadena perpetua para este hombre de 59 años. La madre de Sarah, Laura Yarborough, dijo lo siguiente. Vivimos los últimos 30 años preguntándonos cuándo y si alguien iba a ser arrestado, sabiendo que eso era una especie de espada de Damocles colgando sobre tu cabeza, sin saber nunca cuándo iba a caer. Cuando la perdimos, nuestra familia cambió irrevocablemente. El juicio es como un maratón. Es un trabajo duro y no me di cuenta de que iba a ser tan agotador o que iba a durar tanto, se sinceró Laura. Esta condena tampoco es la primera vez que Nicholas recibe la sentencia máxima. En 1983, fue declarado culpable de agresión en primer grado y sentenciado a 10 años de prisión. Sin embargo, fue liberado después de poco más de tres años. La víctima en ese caso, Anne Crony, también dio su declaración de impacto, enfrentando valientemente a Nicholas en la corte una vez más. ¿Por qué se permitió que un reincidente quedara en libertad después de cumplir menos de la mitad de su condena? Preguntó Anne. También dijo que Nicholas tenía dos condenas por agresión antes de su ataque que comenzaron con una conversación aparentemente amistosa en su auto. Metió la mano por la ventanilla abierta del conductor, me puso un cuchillo en la garganta y me dijo que me quitara la ropa. Yo corrí lo más rápido que pude, me sumergí en el río y nadé más fuerte que nunca hasta que ya no pude más. Relató Anne. Si todavía hubiera estado en prisión, no habría estado presente para llevarnos a nuestra hija, apuntilló la madre de Sarah. La familia dijo que nada devolverá a su hija, ni les quitará el dolor que sienten a diario, pero se sienten reconfortados al saber que Nicholas no podrá lastimar a nadie más. El hermano menor de Sarah, Andrew, también habló. No posee la capacidad de experimentar remordimiento o sentir emociones como lo hace la gente normal. No pertenece a la sociedad libre como el resto de las personas en esta sala. Recuerdo el dolor en la voz de mi padre por teléfono diciéndome que Sarah ya no estaba viva. Recuerdo los sonidos de mis padres llorando a través de las paredes por la noche mientras me acostaba en la cama. Dicho esto, se ordenó a Nicholas que pagara una restitución a la familia Yarborough, aunque el monto se determinará en una fecha posterior. La familia de Sarah agregó que está extremadamente agradecida a todos los investigadores que han trabajado tan duro durante los últimos 30 años para llevar al asesino ante la justicia. Carol Rafe. Carol Rafe, de 59 años, vivía en Gloucester Township, Nueva Jersey, y tenía un estudio en el complejo de apartamentos Lakeview. El 21 de junio de 2013, agentes del departamento de policía de Gloucester acudieron al complejo para comprobar cómo estaba Carol después de que nunca se presentara a un viaje planeado con miembros de su familia a quienes no contestaba al teléfono. Cuando los agentes entraron a su apartamento, Carol no estaba allí. Sus llaves todavía estaban en su departamento y su auto en el estacionamiento. Posteriormente, fue denunciada oficialmente como desaparecida. Luego, cuatro días después, los detectives encontraron los restos de Carol Rafe en un área boscosa detrás de un antiguo edificio de mantenimiento del complejo, ubicado en Lower Landing Road, no lejos de la Ruta 42. Una autopsia no pudo determinar qué le pasó exactamente debido a la descomposición. Durante la investigación inicial, se recuperó posible evidencia de ADN de un par de jeans de Carol, así como de una botella de cerveza vacía en su apartamento. Lamentablemente, en aquel momento, las pruebas de ADN no arrojaron resultados concluyentes. A lo largo de los años, los avances en el análisis de ADN han ayudado a abrir nuevas puertas en la investigación, específicamente equipos que pueden recolectar evidencia, dejando la esperanza de que pronto se encuentre al perpetrador. El detective Jeremy Jankowski de la Oficina del Fiscal del Condado de Camden dijo, Siempre he tenido la esperanza de que cuando cierren esto, se proteja a otras personas de tener que sufrir esto como familia y por la pérdida de vidas. El 11 de mayo de 2023, Joseph Grisov, de 59 años, fue arrestado y acusado de quitarle la vida a Carol Rafe. Grisov fue arrestado por la División Camden del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos en Morristown. Al instante, fue retenido en el Centro Correccional del Condado de Camden mientras esperaba una audiencia de detención. Tras el arresto, los detectives revelaron que Grisov, que era un trabajador de mantenimiento que vivía cerca del apartamento de Carol, fue entrevistado en el momento en que se descubrió su cuerpo. Las autoridades dijeron que Grisov le dijo a la policía durante esa entrevista que veía regularmente a Carol y admitió haberla felicitado en el pasado. También afirmó que nunca había estado dentro de su apartamento. A pesar de esa afirmación, pruebas de ADN recientes revelaron la fuerte propuesta de que Carol y Grisov contribuyeron a los perfiles de ADN obtenidos de los jeans y la botella de cerveza. El jefe de policía de Gloucester Township, David Harkins, exclamó, El departamento de policía de Gloucester y la oficina del fiscal del condado de Camden nunca se han olvidado de Carol Rafe. Desde su desaparición el 21 de junio de 2013 y el descubrimiento de su cuerpo el 24 de junio, hemos trabajado para conseguir justicia para la señora Rafe y su familia. Utilizaremos todos los medios necesarios para lograr justicia y procesar a los responsables. Es nuestro deber ser la voz de las víctimas y sus familias, y tomamos esta responsabilidad muy en serio. Estoy muy orgulloso de la colaboración y el trabajo en equipo de los detectives que han trabajado innumerables horas para lograr este arresto hoy. José Randolfo Pagoda En agosto de 2014 se encontraron restos humanos en el maletero de un automóvil en la cuadra 2700 de Plowatan Street, cerca de la intersección con Seminary Street en Alton, Illinois, cuyos restos fueron identificados como los de la José Randolfo Pagoda de nacionalidad hondureña, por entonces de 52 años. La identificación se basó en gran medida en la ciencia del ADN debido al nivel de descomposición del cuerpo. Casi al mismo tiempo, un ciudadano mexicano que se encontraba en el país ilegalmente fue identificado como sospechoso. Hablamos de Odilon Villagrán Gudiño. En abril de 2021 fue arrestado en México. El 16 de mayo de 2023, el hombre de 56 años fue extraditado a los Estados Unidos y ahora se encuentra bajo custodia en la cárcel del condado de Madison. Lamentablemente, no hay mucha más información sobre este caso. ¿Pero acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.